Presenta WowMX.TV Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? El día de hoy estamos de manteles largos y la razón es muy sencilla, vamos a celebrar aquí los 25 años de nuestro invitado. Adrián Macala. Adrián, muchas gracias y antes que nada felicidades. Disculpa que no te vaya a cantar las mañanitas, pero tengo una pésima voz, pero por lo pronto aquí te estoy felicitando y agradeciendo que estés con nosotros. Alejandro, me encanta saludarte a ti y a tu audiencia, nada más quiero hacer una pequeña aclaración. 25 años de oficio en los escenarios, porque yo soy mucho más viejo, ¿no? No, tú di que eras 25 años, ya te había vendido, ya hasta Galanas te había conseguido, maestro, yo hago todo el trabajo y tú llegas y ya lo das por la voz. Ya, espérate, ya sálganselas de producción, es más grande. Ya estaban aquí fascinadas, tú sígueme el juego, maestro. Acuérdate que... De hablar, de hablar, dejémoslo en veintitantos. Sí, acuérdate cuando estabas con la palomilla, siempre decías lo bueno, ya lo malo, después se enteraban todos. Exacto. Oye, la verdad, 25 años se dice fácil, pero es mucho trabajo, ¿no? Sí, eso va acompañado de días, meses, años de paciencia, ¿verdad? Y de perseguir un objetivo y de no dejarte llevar por el canto de las sirenas, irte a cualquier otro rumbo, sino no cambiar de vista el objetivo. Oye, Adrián, aquí yo, bueno, tengo varias dudas. La primera, el Macala, me están comentando si es de origen africano, ¿es correcto? Bueno, déjame contarte, esto me tomó el tiempo porque creo que tu programa lo amerita. Realmente mi apellido es Macala, es M-C-C-A-L-L-A, es origen irlandés. Ok. Llegado a Jamaica por esta historia terrible de personas esclavizadas que llegaron al continente. Después esta familia llega a Costa Rica y más tarde a Panamá. Mis papás llegan a México a estudiar medicina. Y fue ahí donde nazco yo, ¿verdad? En los años setenta y tantos. Y después hago la primaria en Panamá, secundaria en México, preparatoria en México y universidad en México. Entonces, digamos que tengo ambas naturalezas, ambos orígenes. Sin embargo, cuando llegó el momento de escoger un nombre artístico, decidí usar la K efectivamente para hacer referencia al origen africano de mis ancestros. Y además, que sea más fácil de explicar porque no a todo el mundo tengo ganas de andarle diciendo Macala, M-C-C-A-L-L-A, ¿sabes? Realmente esa es la razón del Macala. Ok, porque aquí justamente me estaba comentando a la gente de producción que es muy común en África el Macale, pero pues no tiene nada que ver, nada más una mera referencia después de tu explicación. Y otra pregunta, Adrián. ¿De dónde te sientes realmente parte? ¿De qué país? Sabes que yo podría decirte que mexicano. ¿Por qué? Porque he pasado los últimos cuarenta años de mi vida familiarizado no solamente con México, además de haber nacido en México, sino que cuando he regresado a Panamá ocasionalmente de visita, me cuesta trabajo porque después de tantos años de no vivir ahí, resulta muy difícil identificarme con aspectos. Como la cultura, como la política, como la economía. Desconozco demasiado el día de hoy. Sin embargo, estaría mintiendo si no dijera que tengo un pie muy bien plantado, muy bien sembrado en mis raíces mexicanas, pero al mismo tiempo el otro pie lo tengo perfectamente bien plantado en mi origen panameño. Entonces, si algo he de decir es que me siento mitad y mitad, ¿vale? Lo mejor de ambos mundos. No, te voy a decir algo. Realmente yo sigo pensando que todos somos ciudadanos del mundo, porque una cosa es donde nazcas y otra cosa es los lugares que haces tuyos, ¿no? Y entonces muchas veces como que son los que más predominan en tu forma de ser. Y déjame añadir a lo que acabo de decir, y como bien mencionas, México me ha regalado mi oficio, me ha regalado mi identidad como artista, mi individualidad como ser humano, como ciudadano, me ha regalado una familia, un oficio, un hijo, sí, unos colegas, un equipo de trabajo que me han sostenido a lo largo de todos estos años. Entonces, no miento ni estoy exagerando cuando digo que no sería posible de no haber estado parado sobre los hombros de este gran país y de las personas que me rodean, un oficio de 25 años. Ya me hubiera desmoronado de no haber sido así. Fíjate que yo te voy a decir algo por lo cual sí tengo envidia. Haber salido en Cuna de Lobos, en la nueva versión, con Paz Vega. Eso sí, yo sí te envidio. Así es. Me caías bien hasta que vi eso. Dije, no, no, no. Platícanos realmente cómo es tu experiencia aquí en México, en el mundo artístico. Hay mucha competencia, no la hay. ¿Qué nos dirías? Bueno, como decía hace un momento, mis padres son médicos, ¿verdad? Entonces, no habría ninguna razón para yo llegar a este mundo con ningún tipo de privilegios. Es decir, se acostumbra muy a menudo que los hijos siguen el ejemplo de sus padres y entonces les heredan un apellido, una carrera, una trayectoria. No ha sido mi caso, ¿verdad? Yo he llegado aquí sin palancas, he llegado aquí sin amigos, sin conocidos, sin padrinos. Lo cual lo ha hecho muy interesante porque yo he tenido que construir paso a paso, ladrillo a ladrillo, el oficio, la disciplina, la trayectoria buena, mala, regular, como haya sido, se ha construido en base a mi auténtico y genuino deseo. Cuando mencionas acerca de la competencia, por un lado te podría decir, no he recibido ningún tipo de sensación de competencia porque no estoy compitiendo contra nadie, porque literalmente considero que no hay nadie como yo, o al menos que pueda hacer las cosas que yo hago. Cuando llegó la oportunidad de hacer Héroe de Lobby, la obra que estoy haciendo actualmente, me estaban ofreciendo trabajo en otros proyectos y yo amablemente decliné, ¿verdad? Y recuerdo que mi manager me preguntó, Adrián, pero por favor consigue a un reemplazo, alguien que haga lo que tú haces en Héroe de Lobby. Yo le dije, María del Socorro, con todo respeto, creo que no hay nadie que sea capaz de sustituirme. Entonces, en ese sentido trato de responder, no, yo no he sentido competencia, estoy creando una carrera, un oficio a partir de la nada. Y por otro lado, es difícil porque todo en la vida es difícil, todo lo que exija un esfuerzo consecutivo y permanente es difícil, requiere la disciplina necesaria para cualquier oficio. Eso te respondo, Alex. Ahora, tengo una pregunta también, Adrián. Dentro de todo esto, tú estás en México, te desarrollas en México, pero ¿a qué edad realmente descubriste tu vocación? Mi vocación fue en la adolescencia. En la adolescencia, si bien es cierto, siempre me había gustado cantar, bailar, estar en el escenario, fue en la adolescencia cuando yo me di cuenta que se convirtió en una herramienta para lograr sociabilizar por primera vez. Como joven afrodescendiente, tú bien lo sabes, o cualquiera que tenga un adolescente en casa, la adolescencia es un lugar de mucha rebeldía. Es un momento en donde tú tienes que decidir como individuo quién eres. Y cuando no hay referentes a tu alrededor, eso se puede convertir en algo muy riesgoso, se puede convertir en algún tipo de situación extrema, ¿verdad? Se puede convertir en violencia, se puede convertir en drogas, se puede convertir en un tipo de rebeldía insana. En ese sentido, el dedicarme al escenario me ha dado tanto por hacer, me ha dado tanto en qué ocupar mi mente, que no hubo oportunidad de que yo me desviara del camino. En ese sentido, es la adolescencia donde ocurre para mí el milagro personal donde decido, voy a ser el héroe de mi propia historia. Héroe. Y vamos ahorita a regresar a ese concepto de héroe. Pero, ¿qué tus papás no...? Bueno, tus papás son héroes de alguna manera. El hecho de ser médicos y tener tantas vidas, pues ya los convierte en héroes de facto, ¿no? Pero no te presionaron para... Bueno, quizá no presionar es la palabra, pero de alguna manera no te sentiste presionado tú por ser médico también. Sí, esa es una buena pregunta, pero también es verdad que hay que tener vocación para ser héroe, por lo menos ese tipo de héroes. Y recuerdo que años atrás tuve oportunidad de coprotagonizar una serie llamada Sala de Urgencias, donde efectivamente fui médico cirujano, al igual que mi papá. Entonces yo me sentí muy orgulloso porque llegué con mi papá y le dije, papá, finalmente seguí tu consejo. No, pues... Sí, creo que ambos, tanto mi papá como mi mamá, han sido observadores respetuosos de mi proceso. Y el proceso no ha sido en línea recta, ¿verdad? He tenido un camino lleno de curvas y de rectas que me han traído al día de hoy acá. Entonces creo que es confiar en Dios y tener unos papás que confían en Dios y saber que lo que tú has depositado como padre de familia ha caído en un suelo fértil. Y que las decisiones que tome tu hijo o tu hija van a ser a partir de un lugar de amor. En ese sentido, no, jamás me presionaron. Me observan con mucha curiosidad y con mucha extrañeza. Sin embargo, respetan mi proceso y van a ver mis obras y ven mis series de televisión. Entonces también es una forma de acercarme a ellos. Ahora, dentro de esto, tú eres actor, pero también eres licenciado en Ciencias de la Comunicación. Platícanos un poquito de cómo se da esa combinación en tu vida. Claro, yo me encontraba estudiando en Monterrey para aquel entonces, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y siempre había tenido yo este otro oficio, ¿verdad? Por las tardes, que era cantar, bailar. En aquel entonces, en un grupo, recuerdo llamado Espuma, el espectáculo de la juventud actual. Ese era el eslogan. Entonces, viajábamos por el estado de Nuevo León y los estados vecinos, ¿verdad? En lo que se llamaban giras interranchionales, con todo respeto, porque nos íbamos de pequeños municipios a grandes ciudades con un espectáculo que duraba una hora y media y éramos como 15 jóvenes sobre el escenario, muy al estilo de Viva la Gente, muy al estilo de Garibaldi, esa onda de aquel entonces. Y me fue tan bien, me comenzó a ir tan bien, que tuve la, digamos, oportunidad de ver los dos mundos, digamos, estar delante de las cámaras o detrás. Me pareció que hubiera sido quizás un comunicador muy amargado si me hubiera quedado solamente con estar detrás de cámaras. Y he decidido ser un artista bastante satisfecho, ¿sí? No con eso quiero decir que nunca haya estado detrás de cámaras. En mi tiempo libre, por así decirlo, también estoy escribiendo, estoy dirigiendo, estoy produciendo, ya sea para televisión educativa o proyectos personales o videoclips o publicidad. Siempre estoy, tengo una mente muy curiosa, entonces siempre estoy haciendo algo cuando no estoy trabajando activamente en el escenario. No, y la verdad se oye muy padre, digo, tú no lo estás viendo, pero están pasando imágenes de todo tu trayectoria, bueno, o parte de tu trayectoria, lo cual es muy agradable. Pero bueno, oye, aquí tengo otra duda, Adrián. Tú estás en Monterrey, después vienes aquí a México, y aquí en México, ¿cuál, ya realmente, cuál es tu primer pinino en producción televisiva? Cuando nace mi hijo, yo me di cuenta que me hacía falta titularme, me hacía falta el servicio social y, por supuesto, presentar mi tesis. Entonces, en aquel entonces, comienzo a trabajar en Canal 11, como asistente de producción, haciendo toda clase de labores que tienen que ver con el oficio, y estábamos haciendo primer grado, primer grado, estábamos haciendo Dinero y Poder y otro programa que ahora ya no recuerdo. Y entonces estuve ahí ocho meses y fue, yo creo que ese es mi verdadero, mi primer entrada de verdad al mundo de, como dices, los pininos detrás de las cámaras. Y es ahí donde digo, esto me gusta mucho también. ¿Y qué tal si participo de una convocatoria de la CEP en aquel momento para producir programas de televisión enfocados a los jóvenes? Entonces, en aquel entonces, participo de la convocatoria, ganamos junto con un equipo de la convocatoria y nos dan un cierto presupuesto para producir lo que fueron 24 programas de media hora con el objetivo de concientizar sobre las bondades de la Ciudad de México. Ese programa se llama Nómada y creo que todavía se está emitiendo por Canal 22 y por la señal de Aprende TV. Entonces, claro, he hecho muchas cosas, eso para no aburrirlos. No, y eso es interesante que lo digas porque tú has tenido la oportunidad prácticamente de participar en todos los ámbitos del espectáculo, desde el canto, el baile, la actuación y hasta la producción. Y ahora sí, regresando un poco más contigo como actor, ¿cuál es ya tu paso, tu salto a las producciones de televisión? Fue una novela en el año 2000 que me abre las puertas del, digo yo, del corazón del público mexicano y eso es Cuando seas mía. Un proyecto de televisión azteca protagonizado por Silvia Navarro y Sergio Basáñez. Perdón, ¿no es el remake, el primer remake aquí en México de la colombiana, ¿cómo se llamaba? Café con aroma de mujer. Es correcto, tienes toda la razón. Y me toca hacer un personaje de reparto llamado Harold. Y es un personaje muy divertido, que está en ese entonces ennoviado con el personaje de Ana Cerradilla. Y me la pasó tan bien que ese fue el momento donde digo, ok, yo venía de hacer teatro, venía de hacer teatro musical, venía, digamos, del mundo, del escenario. Pero luego cuando salto al mundo de la televisión y la verdad está mejor pagado que hacer teatro, digo, quiero continuar por este camino. Pero en aquel entonces estaba yo ya detado por Televisa porque había cambiado, digamos, de empresa televisora. Afortunadamente eso ya no existe, pero en aquel entonces no podías trabajar en ambas televisoras. Y después de dos años de no estar trabajando, yo entro en mucha ansiedad y en mucha rabia porque a los 26 años siento que estoy en la flor de mi carrera en un momento de mucho potencial que me siento desperdiciado como talento. Entonces lo que hago es, como acabas de mencionar, ver cuál es el origen de las historias que yo vengo interpretando y todas me llevaban a Colombia. Yo estaba interpretando en México personajes que habían sido originalmente escritos para actores afro colombianos. Entonces yo digo, ok, yo no quiero hacer las segundas partes, yo quiero hacer las primeras partes. Y con eso en mente me voy a Colombia y me gasto todos los ahorros, vendo muebles, me separo de mi pareja en aquel entonces, vendo el carro y me quedo a vivir cerca de dos años y medio, casi tres, en Colombia estudiando teatro. Y bueno, eso dio origen a muchas oportunidades años después. Ahora, también dentro de esta producción, nos detenemos tantito en Cuando seas mía, te toca estar alternando con grandes personalidades. Ya no solo con las figuras jóvenes en ese momento, que era Basáñez, Cerradilla, Silvia Navarro, sino también con consagrados como Evangelina Elizondo, ¿no? Correcto. Era, pues no eras querido por ella, si no mal recuerdo, ¿no? Al principio no. Al principio entra Harold y la señora, que en paz descanse, Dios la tenga en su abrazo. La señora Evangelina, bueno, el personaje de la señora Evangelina, agarra su bolso cuando se acerca a Harold. Y me dio mucha risa, porque eso no estaba planteado en el libreto, ¿no? Bueno, y de ahí, de la falta de confianza total y de la displicencia total e incluso una que otra grosería y desplantes de mala fe que le hizo a Harold, pasa a un momento de quererlo, de quererlo, de ver más allá del color, ver más allá de las apariencias y permitirle ser parte de la familia. Yo creo que eso se parece a mi historia personal un poco también. Y en ese sentido, quisiera hacer un poquito de connotación, si me lo permites. ¿Tú has sufrido algún tipo de discriminación? Sí, sí, ciertamente, estaría mintiendo si dijera que no. Pero yo también te diría lo siguiente, ¿quién no? ¿Quién no, Alex? ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación? No solo en este país, sino en este mundo, ¿sí? Nadie ha venido exento ni libre de tener que trabajar consigo mismo y trabajar con el mundo que lo rodea y encontrar un punto de equilibrio. Entonces, a mí México me ha brindado la oportunidad, como ya, y si no, no estuviéramos hablando aquí, de hacer tantas cosas con mi vida, de cosas tan creativas, divertidas, bien pagadas, mal pagadas, irregularmente pagadas o no pagadas, ¿verdad? Y ahora mantener a mi hijo adolescente de 13 años y tener una familia saludable gracias a este trabajo que hago. Entonces, no quisiera centrarme en algo tan... no lo estoy desacreditando, ¿verdad? Pero en algo tan minúsculo como lo es la discriminación o algún tipo de abuso. Sin embargo, una vez habiendo dicho lo anterior, no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil porque te confrontas con la ignorancia, ¿sí? te confrontas con la falta de bondad, te confrontas con modelos de ver el mundo en donde se supone que unas personas son de primera categoría, de segunda o de tercera. Ajá. Y con una época en donde no estábamos acostumbrados a ver personajes o personas afrodescendientes, ya sea en la pantalla o en la vida cotidiana, ¿verdad? Estamos hablando de los micro-racismos o de los grandes racismos. Todo eso sigue existiendo, pero yo decido voluntariamente no prestar atención y dejar que mi atención se enfoque en lo positivo, en lo que sí vale la pena resaltar. No, y perdón que lo diga, pero quería comentarlo también porque estamos viendo ese tipo de cosas constantemente, aunque como sociedad no lo queramos reconocer. y yo recuerdo por ejemplo el caso de Yelitza hace unos años que cuando pensamos que habíamos superado ciertas etapas de racismo nos dimos cuenta que no era así, y hoy existe un racismo, clasismo, etcétera, una constante en la separación de las personas por diversas situaciones. Entonces, qué bueno que nos estás comentando esta experiencia para que por favor estemos conscientes de lo lastimado que puede estar la persona cuando nosotros no actuamos con razón. y te agradezco este comentario. Otra de las cosas que me llaman, me gustaría que nos platicaras es que tú también has alternado en producciones en inglés. Eso implica también mayor preparación tuya y obviamente el manejo del idioma inglés. ¿Te ha traído algún beneficio? Muchísimos beneficios. Yo te podría decir que afortunadamente gocé de la educación bilingüe al criarme en Panamá en los primeros años de vida como decía hace un momento y entonces eso me ha ayudado mucho a poder ahora de adulto tener oportunidad de participar en publicidad en pequeños proyectos cortometrajes y largometrajes de grandes producciones en el idioma inglés y sobre todo que corresponde un poco al arquetipo de mi aspecto ¿verdad? Muchas personas creerán que soy gringo pero no. La verdad es que el idioma me ha abierto muchas puertas desafortunadamente solo domino el inglés me gustaría poder dominar algunos más algún par más pero por ahora solamente el inglés entonces en ese sentido he podido hacer pequeñas participaciones en películas y proyectos que se han venido a grabar a México llámese Original Sin Pecado Original con Antonio Banderas y Angelina Jolie o también con Javier Bardem Before Nightfalls antes de que anochezca más recientemente dos años atrás me tocó hacer un proyecto llamado Barb and Star Go to Visto del Mar es una película de comedia y ahí tengo también un pequeño personaje con una pequeña participación entonces digamos que estoy en mi proceso estoy en mi camino y si algún día me dan la oportunidad la aprovecharé al máximo Oye pero eso es justamente a lo que te iba a preguntar ¿tú crees que en estos momentos de globalización es cada vez una constante para los actores para quien quiere trascender dominar más de dos idiomas? Debería de serlo debería de serlo y especialmente un idioma que vaya con respecto a la imagen o percepción que pudiera tener la audiencia acerca de ti tengo colegas que tienen pinta de italianos y se han puesto a estudiar italiano pinta de brasileños y se han puesto a estudiar portugués ¿verdad? Entonces en ese sentido creo que sí estamos obligados por llamarlo de alguna forma a tener al menos en tu herramienta varios idiomas sí sería lo mejor Ahora perdón nada más aquí citemos el caso de una persona con la que has trabajado Antonio Banderas él reconoce que por ejemplo antes de hacer la película Los Reyes del Mambo él no hablaba inglés y entonces para sus diálogos tenía que cantarlos para que les salieran de alguna manera natural obviamente ya cuando te toca conocerlo pues ya ya dominaba el inglés y en ese sentido ¿cuál es tu experiencia de haber trabajado con él por ejemplo? Yo no trabajé directamente con Antonio Banderas efectivamente era uno de los protagonistas a mí me tocó más trabajar con Angelina Jolie y en esa época estuvo nominada y ganó el premio Oscar como mejor actriz por una película que ahora ya no recuerdo el nombre pero recuerdo que el día de grabación ella justamente no pudo viajar a Los Ángeles porque estábamos grabando en Ciudad de México y ha recibido una cantidad de rosas yo jamás en mi vida he visto antes o después de ese día ramos ramos y ramos de rosas rojas perfectas recién cortadas brillantes rojas encendidas como del color de este saco y ella conmovida hasta las lágrimas y todo el equipo de producción rodeándola en ese sentido yo solamente vi al señor Banderas en dos ocasiones creo que tengo una foto con él por ahí pero con Angelina Jolie me tocó interactuar un poco más mira no estoy seguro pero creo que fue en Inocencia Robada por la que gano un Oscar tienes toda la razón si es esa efectivamente bueno y otra de las cosas Javier Bardem te tocó con él tener un poco más de relación extraordinario extraordinario además estábamos contando la historia de Reinaldo Arenas un escritor poeta y disidente cubano arrestado en varias ocasiones y después tuvo que pues abordar una balsa verdad y salir huyendo de Cuba porque estaba constantemente asediado por su condición de hombre gay y y temía por su vida estaba siendo amenazado de muerte entonces fue la primera vez creo yo que vi a un actor como Javier Bardem tan concentrado que te podría decir que su cuerpo estaba ahí pero él estaba completamente poseído del personaje de Reinaldo Arenas yo como joven adolescente prácticamente y novato en el oficio llegué a pedirle una foto y él con mucho gusto me la regaló sin embargo hoy en día digo en qué estaba yo pensando o sea que atrevido fui verdad porque cuando estás en situación y un actor que está haciendo su trabajo está en situación lo último que quieres es que te estén pidiendo fotos verdad pero bueno eso uno lo hace a los 24 25 años ya hoy en día ya no lo hago exacto y además déjame decirte que para la gente que se anima al box tenemos casi casi a la versión de Don King de joven ¿no? además bueno déjame ahí sí me puedo extender un poco más porque tuve oportunidad de conocer a Don King en persona en el lanzamiento de César la serie de televisión la producción de la serie lo invita porque él frecuentemente anda por México él accede y cuando me conoce me da un abrazo es un hombre muy alto probablemente me da 1.90 a pesar de su edad no se ha encorvado él sigue ¿sabes? muy recto muy grande muy imponente en su figura y muy amoroso también y entonces me abraza y me dice un par de palabras en inglés y me dice y entonces yo estaba haciendo interpretándolo a él claro con una barriga de prostéticos con me dedica a comer para subir un poco más de peso y el peinado ¿verdad? que Don King acostumbra tener y parte de su biografía déjame aprovechar ahora que estoy recordando una de las preguntas que le hacían era ¿por qué él se peinaba de esa manera? entonces Don King en uno de los libros que habla acerca de él dice yo no lo sé solo te diré que un día me fui a dormir y en la mañana cuando desperté mi cabello estaba peinado así mirando hacia el cielo como si se tratara de un aura de Dios entonces Don King es un personaje extraordinario cuando me lo pusieron sobre la mesa yo dije wow esto es un platillo me lo voy a comer entero y espero haber hecho un buen trabajo ojalá oye y nada más ¿qué tanto se siente conocer a la persona que tú estás lo conociste después de haber actuado entonces ¿qué tanto se siente qué tanta es la justicia de tu personaje con la persona en la vida real? la serie es extraordinaria pero me refiero a él en cuanto a su caracterización porque nosotros a veces vemos en las versiones de los estas versiones de vida de las personas sobre todo que están en vida que se tiende a exagerar un poco en el caso tuyo en la personificación ¿piensas que exageraste o fue completamente justa o cómo lo ves? yo siento que no exageré decía hace un momento la serie es extraordinaria porque hace un gran trabajo está excelentemente bien escrita actuada y dirigida no estoy echándole flores innecesarias al proyecto porque no las necesita yo me he sentado a verla como espectador y digo Dios mío me pongo las manos en la cabeza me tapo la boca cuando veo algunas escenas y digo wow qué es esto tan extraordinario cualquiera que la haya visto no me dejará mentir o sabrá que no estoy mintiendo y con respecto a Don King uno podría pensar qué exagerado es pero es que él es una persona él ha hecho de su persona un personaje exagerado entonces cuando llegaba a las conferencias de prensa él tenía las banderas de México y de Estados Unidos y las agitaba con toda fuerza tenía un puro en una mano y mientras tenía el puro tenía las banderas y entonces con todas sus alhajas y sus anillos gritaba ¡Viva México! ¡Viva México! pero es Don King ¿sabes? entonces creo que en ese sentido la serie le hace le hace justicia ahora también has actuado en otros personajes históricos reales como fue John Reed ¿ahí qué tal te fue? ¡Uf! acabas de decir el nombre acabas de abrir una puerta vas a tener que cerrarla si hablo demasiado adelante adelante porque John Reed para quien no lo conozca porque en ese momento yo solamente sabía acerca de John Reed que había escrito 10 días que convivieron al mundo para cuando que era lectura obligada en la secundaria entonces para cuando llega a mi vida el personaje yo tuve que investigar mucho más acerca de John Reed me di cuenta que era no solamente escritor sino el primer cronista de la revolución mexicana que escribió México Insurgentes y que después fue de alguna forma líder intelectual en los Estados Unidos del Partido Comunista uno de los líderes del Partido Comunista en su afán de acercarse a los trabajadores y a las comunidades de ya sea campesinos personas que no tenían acceso al capital y en esa época todavía formaba parte de la discusión pública si el sistema económico capitalista era el mejor sistema del mundo o debería de ser equilibrado como una contraparte hoy en día esa discusión ya no está porque creo que todos sabemos lo que ha pasado pero en aquel entonces John Reed para mí es un héroe porque él dejó su condición privilegiada como norteamericano blanco y bien estudiado para venir a México y sentarse a vivir con Zapata venir y entrevistar al movimiento obrero y cuestionar acerca si estos valores estaban alineados con lo que perseguía el comunismo años más tarde escribiría Diez días que conmovieron al mundo y termina falleciendo en la Unión Soviética efectivamente y entonces cuando en Malverde se decide hacer la ficción histórica de suponer que John Reed se entrevista con Malverde con la leyenda de Malverde para pedirle que forme parte de la Revolución Mexicana los escritores están haciendo un gran trabajo de agarrar la historia como si fuera una liga y extenderla y tratar de que John Reed llegue a los pies de Malverde lo cual me parece un gran ejercicio de creatividad y que la historia funciona y que además de esto John Reed no era un hombre afrodescendiente y entonces aún más estiran una liga que no se llega a romper pero que le dan la dignidad necesaria al personaje en la historia eso me parece extraordinario y fantástico gracias por preguntarme eso no y te voy a decir algo curiosamente ya había sido parte de dos películas muy famosas en México Campana Rojas si no mal recuerdo fue donde estuvo Franco Neri si no mal recuerdo Yurse Andrius y después Warren Beatty la revive en Reds y tiene razón era el hombre caucásico docto y etcétera y la gran influencia que tiene para muchos se decía incluso que él había seguido al socialismo porque estuvo primero en México y después va a la revolución de Rusia pero es bueno lo que es ahora Rusia pero bueno esa es otra historia ahora dentro de esto tú has seguido participando en otras producciones y ahora platícanos ¿qué tiene que ver el héroe del que estás mencionando? tú platícanos ahora de tu puesta en escena Héroe del lobby ok esto es un parte aguas en mi vida porque Héroe del lobby es un texto escrito por Kenneth Lonergan un periodista dramaturgo norteamericano que saltó digamos a la fama mundial en el 2017 por haber sido el ganador del premio Oscar como mejor guión adaptado por la película Manchester junto al mar esa es la primera vez que yo escucho de Kenneth Lonergan pero resulta que antes mucho antes él había escrito además de otras obras que se hizo merecedor al premio Pulitzer resulta que escribe Héroe del lobby en una época en donde el racismo estructural en Estados Unidos había llegado a un punto donde ya estaba en la conversación pública y había que mostrarlo y el teatro siempre ha tenido entre muchos objetivos ese ha sido uno de ellos pero no solamente el racismo estructural en los Estados Unidos sino también el machismo la corrupción la lealtad la falta de valores producto de la esquizofrenia y de la angustia de las grandes ciudades todo eso forma parte del componente emocional con el que se escribe Héroe del lobby de tal forma que él le da el protagonismo de la historia a un personaje llamado Bruno muy joven que está en la figura de su mentor es decir el personaje que yo interpreto Max buscando pistas acerca de cómo se puede volver el héroe del momento cuando se vuelve el héroe del momento por así decirlo termina haciéndolo mal termina haciéndolo mal y causando una cantidad de destrozos y de problemas a su alrededor pero lo que yo rescato de Bruno porque así es como se llama el personaje que interpreta Miguel Jiménez está en el camino y en ese sentido creo que todos estamos de alguna forma en el camino lo hagamos bien lo hagamos mal lo hagamos más o menos como Dios nos dé entender estamos en el camino de tratar de llegar a ser los héroes y heroínas de nuestra historia eso es básicamente de lo que va Héroe del lobby fíjate que la palabra héroe según la etimología viene del amor ¿qué tanto es un personaje de amor esta es el personaje que interpretas? ¿sabes qué pasa? que la acepción de la palabra tiene dos naturalezas por un lado es el héroe hacia afuera el personaje que es físicamente quizás poderoso ¿verdad? y que puede ir en contra de monstruos y cortar cabezas y pensemos en Hércules ¿verdad? pero tiene una segunda forma de interpretarse y es el héroe que va hacia adentro el héroe que está buscando en su interior la fortaleza necesaria para enfrentarse a sí mismo de manera ideal ambos deberían de convivir en la misma persona pero no siempre sucede así en la historia que nosotros estamos contando se trata de la segunda versión la segunda versión de la palabra héroe que tiene que ver sí con el amor propio como bien mencionas pero también el amor hacia tus semejantes ¿no? es es la forma en como interactúas con el mundo la forma en como quieres marcar una diferencia es un acto de amor ciertamente hace un momento mencionabas mis padres claro son mi ejemplo a seguir son mis héroes su trabajo es desinteresado algunas personas que me han escrito me han dicho cosas como tu papá me salvó tu papá me operó a mi hijo tu papá sacó adelante a mi sobrino tu papá sí y yo cuando se lo menciono mi papá de recuerdo responde muy serio dice eso no tiene nada de extraordinario hijo ese es mi trabajo bueno pero te voy a decir algo la forma la mejor forma de cumplir con el trabajo es haciéndolo con amor ¿no? y eso es básico ahora te pregunto normalmente la gente tiene expectativas cuando va a ver una obra ¿cuáles crees que sean las expectativas que se le cumple? primero que tenga la gente y la segunda que las expectativas que cumpla con la gente la realidad yo creo que nadie se imagina Héroe de Lobby que es Héroe de Lobby es una gran sorpresa ¿sí? tú vas quienes han ido van con los ojos cerrados porque confían en probablemente en el elenco ¿sí? dicho sea de paso déjame mencionar por favor a Miguel Jiménez que hace un trabajo extraordinario interpretando a Bruno Regina Pavón haciendo un trabajo maravilloso interpretando a Ana Horacio Pancheri también haciendo un excelente labor como Alex el policía blanco que se cree superhéroe y que quiere salvar el día pero que tampoco lo consigue entonces nosotros cuatro somos los encargados de entregarle esta historia al público y creo que el público difícilmente o la audiencia difícilmente se imagina lo que hay en Héroe de Lobby porque comienza primero con con muchas carcajadas con una historia muy simpática pero que a lo largo de esa hora cuarenta se convierte poco a poco en una historia que te va arrebatando la atención y lo que creías que era una historia de humor se comienzan a ver otros colores ajá Héroe de Lobby te podría decir que yo he escuchado al público primero reírse y después los he visto conmoverse y luego los he escuchado decir cosas como no todas esas expresiones se escuchan en la audiencia mientras contamos nuestra historia y te lo te pregunto el actor como 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 ser profesional ser humano tiene una responsabilidad social crees que Héroe de Lobby te lleve a tener esa a desempeñar mejor esa responsabilidad social yo me atrevería a decir que sí yo me atrevería a decir que sí los mi hijo tiene 13 años los compañeros de su escuela fueron a ver la obra y me preguntaba su mamá que qué tan valiosa era y yo le decía supremamente valiosa supremamente valiosa porque no se trata de que todos seamos héroes y salgamos allá afuera a tratar de hacer cosas heroicas pero sí se trata de tener referentes culturales en ese sentido Alex creo que los gringos no son dueños de los héroes hemos heredado esa tradición que es mucho más antigua y que está escrita desde los principios de la historia y no la inventó Walt Disney el el héroe le regala a la sociedad un sueño a seguir y entonces en ese sentido creo que cuando no sabes si estás perdido en el camino o te enfrentas con la pérdida como una muerte o te enfrentas a una tragedia a una catástrofe familiar o te enfrentas a una pandemia es en esos momentos de necesidad cuando uno dice y ahora qué hago y necesitas tener referentes culturales que te recuerden cuál es el trabajo del héroe personal bueno te voy a platicar comentar un comentario de una persona que está escribiendo porque te quiere dar las gracias y te dice te agradezco mucho que cuando te veíamos en cuando seas mía hayas hecho un personaje tan disfrutable que a mi mamá le agradaba y le generaba risas y le generaba la expectativa de seguirte viendo por la ocurrencia que fuera a pasar sobre todo por la manera tan armoniosa y alegre en como tú te presentabas y más con el personaje de Evangelina Lizón que era el contraste entonces te agradecen sobre todo por darle tantas tantas alegrías a la mamá de esta persona que ya no está un saludo gracias por esas palabras un saludo un beso respetuoso un abrazo yo no me considero que tengo fans no considero que tengo seguidores pero personas que han crecido con las historias que yo he querido participar y contar y déjame decirte algo Alex las personas que hoy día van al teatro son personas que me conocieron cuando seas mía y que se desplazan de cualquier parte de la ciudad o fuera de la ciudad para ver esta obra y yo agradezco tanto eso porque yo te estoy pidiendo que durante dos horas dejes cualquier otra cosa y tengas el acto de fe de creer en lo que te queremos contar y yo no quiero hacerte perder ni tu tiempo ni hacerte perder tu dinero quiero que esas dos horas sean extraordinarias y sean memorables y y hay personas que han recibido la invitación y que han accedido a recibir la invitación en su corazón y que me dicen yo te conocía gracias a cuando seas mía hace 20 años 20 años Dios mío y que aún así dicen creo en ti y esta es la la evidencia de que creo en ti y sin y sin eso Alex el artista no existe excelente 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 platícanos dónde te vas a va a ser la puesta en escena claro que sí déjame agarrar mi acordeón para decir las cosas y no inventar horarios que no son estamos en el teatro Rafael Solana haciendo héroe de lobby de viernes sábados y domingos tenemos dos funciones en cada uno de estos días voy a decir los horarios los viernes a las 6.30 y 8.30 de la noche los sábados a las 6 de la tarde y 8 de la noche y los domingos 5.30 y 7.30 para que regresen tempranito a casa entonces ahí estamos muy cerca del centro Coyoacán un teatro extraordinario hermoso con una excelente acústica cómodo con estacionamiento bien ubicado con dulcería es decir todo la mesa está puesta para que disfruten de esta gran puesta en el centro excelente ahora yo te te hago una pregunta tú que tienes la experiencia de lograr tus sueños de realizar tus sueños ¿cómo invitas a la gente que nos está viendo sobre todo a los jóvenes a que sigan sus intuiciones y sobre todo tú decías bueno es que hay peligros como las drogas el alcohol etcétera pero sobre todo que no se desvíen del camino ¿qué les dirías para que siguieran con el impulso de alcanzar sus metas? bueno antes de responder eso yo no me considero un ejemplo a seguir por favor yo he hecho simplemente lo mejor que he podido que creo que he podido hacer en el silencio se encuentran todas las respuestas estamos tan ocupados de los estímulos externos que son los que nos distraen pero yo he descubierto en la meditación diaria no estoy descubriendo el hilo negro en la meditación diaria es un momento de silencio y es en esos momentos de silencio lo que algunas personas llaman oración no que uno crea su sueño uno de alguna forma recibe una guía muy clara de cuál es el siguiente paso a dar si lo haces de manera continua ininterrumpida va a ser inevitable que llegues a cumplir lo que la gente llama cumplir sus sueños es un trabajo de todos los días excelente fíjate que algunas personas que también agradezco mucho que nos escriban nos están diciendo que en algunas de tus fotos cuando estás luciendo con lentes te pareces mucho a Denzel Washington en el papel de Malcolm X nada más como comentario muchas gracias ojalá muchas gracias ahora te pregunto Adrián cómo te ves de aquí a cinco años quiero seguir creciendo quiero si el público me lo permite seguir apareciendo en sus pantallas haciendo otros espectáculos teatrales quiero estudiar una maestría en dirección teatral producción de espectáculos y para allá voy entonces quizás quizás con suerte y cuando cumpla mis 50 años estar dirigiendo podría ser muy interesante sería muy interesante ahora también lo que te pregunto es ¿no has pensado en tener tu propia compañía de teatro? sí cierto pero en mi experiencia al menos Alex es muy difícil servir a dos objetivos simultáneamente y entonces uno tiene que escoger como quien persigue el dinero difícilmente puede perseguir otras cosas a la vez ajá entonces yo he tenido que escoger volverme el mejor actor del cual sea capaz de de construirme entonces en ese sentido yo no no he usado mi tiempo ni mi energía para tratar de construir otro resultado porque porque temo yo no poder conseguir ni el uno ni el otro ajá entonces sí el futuro está abierto a todas las posibilidades hasta el día de hoy mi meta ha sido esa como lo menciono ser el mejor actor que sea capaz yo de ser y quizás en el futuro cambie en el futuro quizás se modifique o le pueda añadir como dices crear un grupo teatral sin embargo creo que estoy en el camino que yo mismo me plantee estoy dando pasos quizás no muy rápidos quizás uno podría decir debiste haber hecho esto en menos tiempo pero no ha sido así ha sido un trabajo lento de persistencia de paciencia de saber que estás abriendo un camino que antes no había sido abierto entonces esa es esa es mi respuesta excelente pues mira la verdad te agradezco esta charla tan agradable se nota que qué es lo que quieres ser y sobre todo hacia dónde vas y pues quizás no seas ejemplo de alguien pero sí creo que la persona que conocimos hoy es una persona que vale la pena seguir por sus valores que nos ha comentado y sobre todo por sus experiencias eso hace muy disfrutable esta charla solo me quedaría una pregunta por supuesto en tus propias palabras Adrián ¿quién eres? soy un hombre mexicano afrodescendiente padre padre de familia buen amigo me esfuerzo por ser algún día una buena pareja de convivencia un buen esposo buen ciudadano y estoy trabajando para hacer de mí el mejor artista posible en el que me pueda convertir excelente y bueno le tenemos una noticia a las personas que nos están viendo a las primeras cinco personas que nos llamen tendrán un pase doble para ir el 24 de abril a las 5.30 a dar fe de qué tan buen actor eres y ahí si te van a poner a prueba por favor los espero se los suplico los espero con todo el gusto del mundo muchísimas gracias Adrián y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido esto ha sido en tus propias palabras hasta la próxima wow gracias 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 gracias